Bueno, lo anticipaba muy temprano Jorge y va a ser uno de los temas centrales. Hablamos de asistencia pública, de este descontento, de esta incertidumbre por algunos empleados que están haciendo su reclamo. Silvina Sena está en el lugar trabajando. Pibi, buen día. ¿Tenés novedades para ampliar? Buen día, chicos. ¿Cómo están? Exactamente estamos acá en Balcarcel 500, donde está la asistencia pública municipal, con algunos de los 20 empleados que están reclamando ser contratados de manera permanente, de manera efectiva, ya que algunos durante muchos años han estado haciéndolo con contratos que ellos califican como muy precarios y temporales, y ahora ante un cambio de gestión se preguntan qué va a pasar con ellos. Vamos a hablar con Marcelo, él es uno que representa a todos los empleados. Bueno, Marcelo, ¿qué tipo de tareas vienen haciendo ustedes y hace cuánto en algunos casos? Bueno, yo soy técnico radiólogo, tengo 34 años, y estamos trabajando la mayoría hace más de 5 años, otros compañeros con más de 14. El tema es que no nos dan ningún tipo de explicación, ya fuimos a pedir audiencia reiteradas veces, no nos atienden, nos corren los secretarios, la secretaria, la intendencia, acá el director tira la pelotita para allá, el gremio no se hace cargo, no nos defiende, estamos desamparados, estamos hace ya semanas y meses pidiendo una respuesta, alguien que nos diga qué va a pasar con nosotros, porque estamos en la incertidumbre, la verdad que es un sueldo indigno, hemos trabajado en pandemia, estoy también en la parte administrativa con otra compañera en laboratorio, y nos han dicho que hasta el 31 trabajamos y no sabemos qué va a pasar con nosotros. ¿Cuánto cobran y tienen acceso a algún beneficio, obras sociales, aportes para jubilaciones? Son diferentes contratos, el más básico es el de 20, que la mayoría lo tenemos, el de 20 mil y te hace un descuento. 20 mil pesos por mes para acá. 20 mil pesos por mes, y otros con otros contratos de 50 mil y menos. Y sí, en esos contratos tenemos aporte para la jubilación y todos nos hacen el descuento, pero como en todo contrato, la letra chica, yo sé que hay un decreto que dice que después de los cinco años uno pasa planta permanente, pero bueno, también hay una letra chica en la que el intendente y todos excusa como para ligarse de todo esto. Pero bueno, nosotros pedimos, hemos trabajado pandemia, han hecho también las chicas parte política y todo, porque recordemos que esto es de la municipalidad de San Miguel de Tucumán, hemos trabajado en trailer, en diferente tipo de campaña, sería, pero diferentes vallos. Nos han llevado a todo lugar para que hoy no seamos escuchados. La verdad que es indignante. ¿A qué te referís con parte política? Cuando decís trailers, ¿hacer lo mismo que hacen en la asistencia en los trailers o en algún sentido hacer campaña? Psicofísico, pero a la vez es yo, es campaña, es campaña política. Entonces, estamos viendo las irregularidades con las que se manejan, están entrando gente que nunca en la vida hemos visto, gente que no tiene experiencia ni secundario, no es por desmerecer a nadie, pero no son profesionales, y están ingresando en el lugar nuestro y estamos viendo a toda la gente pasar y nosotros nada, no tenemos respuesta. La verdad que es triste, es indigno y ya no sabemos qué medida tomar. Bueno, por lo menos hoy no van a atender al público. Vamos a atender al público y tenemos compañeros que nos están acompañando y bueno, vamos a seguir la protesta hasta que tengamos una solución. Lourdes, Renzo, los escucha Marcelo si ustedes también quieren hacer alguna pregunta. Sí, Marcelo, hablabas de esto, ¿en qué tabla salarial se basan para cobrar 20.000 pesos, por ejemplo, un técnico radiólogo? ¿Cuántas horas trabajan al día? Trabajamos de lunes a viernes, de 7 de la mañana, algunos entran 6 y media hasta las 11 y media y de 7 a 12. Y bueno, obviamente también hay turno tarde. Lunes a viernes cumplimos a rajatabla el horario y la verdad que es indigno que un técnico, un administrativo, enfermero, etcétera, estén cobrando un sueldo básico que nadie puede vivir de eso dignamente. Marcelo, decías también que ustedes observan que hay gente nueva, gente nueva nombrada en esta gestión, bajo qué condiciones. Y no sé si han intentado ya hablar con la gestión entrante, teniendo en cuenta su situación, que justo están en un cambio de gestión. Sí, pude hablar con algunos que obviamente yo no los culpo a ellos, pero son gente del interior la mayoría y que parece que están eligiendo a dedo porque a nosotros, acá el director supuestamente nos pusieron en una lista con prioridad porque tenemos número de afiliación, somos uno de los más viejos que estamos de ingreso y estamos viendo gente nueva, gente que nunca vimos, que seguramente trabajó en política y son acomodos, que los vemos de una forma mal, mal. ¿Sabes, Marcelo, si con contratos temporales o efectivos? Planta permanente. Sí, planta permanente. A diferencia de ustedes que vienen a hacer... O sea, de nosotros, esa es la más rabia que nos dan, que venimos de hace años y que no tengamos respuesta. Yo no sé, esa es la más rabia que nos dan. Nunca faltamos, siempre estábamos acá. ¿Y por qué ahora nos dan las espaldas? Nadie ve por nosotros. Si para todos lados estábamos. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Ya no les servimos? No es justo lo que estamos. No es justo, no es justo. Yo, a cierto, hubo 18 de presión. Soy mamá que vivo sola con mis hijos. Yo ya no sé qué hacer. Ya mis nervios me sobrepasan. Trabajé para Aérea y la de Neira se aprovechó de nosotros. Ella dio a su gente, a su familia. A nosotros nos dio nada, nada de nada. Nada de beneficio de nada. Nos usó, nos usaron a nosotros. Que venimos desde años, no desde ahora. Y no es justo que esta gente, que vengan ahora y ya están con su categoría bien, con sus sueldos bien. Y nosotros. Ahí cada caso, por supuesto, con nueve chicos. Y cada una de las personas que están acá tiene algo para contar. Por supuesto, Silvina. Y dando nombre y apellido, en el caso de la señora que se sumaba a la charla, digo, y contando, ¿no? Cómo le afecta en su salud. También son graves las denuncias que están haciendo. Por supuesto. Graves y, como siempre decimos, ¿no? Siempre hay atrás una familia. Hay obligaciones que tienen que seguir. Y, por supuesto, si uno viene trabajando hace más de cinco años, merece, por lo menos, un trato digno, ¿no? Eso es lo que hablamos. Marcelo, se comunicaron ustedes... Una respuesta, al menos. Sí, con algún abogado. Vos hablabas de que iban a intendencia y las secretarias los dispersaban para otro lugar y nunca podían acceder a una charla. Sí. Así es. Fuimos muchas veces. Nos cansamos de ir a intendencia. Hablamos con los secretarios. Después hacen, más o menos, te van barriendo entre la cantidad de gente, te hacen perder el tiempo. Fuimos siete de la mañana para que a las diez, más o menos, te digan que el intendente o representante están en reunión. Y siempre lo mismo o diversas excusas. También sabemos que toda la gente que está pasando le inventaron la antigüedad. Nosotros, la mayoría, estamos con más de hace de cinco años. y la verdad que es indignante ver que inventen hasta la categoría de las personas que están ingresando. Bien. Perfecto. Bueno. Es muy triste. Sí, muy triste. Realmente, Marcelo. Y, por supuesto, vamos a seguir. Tenemos prueba y todo. Ajá. Y piensan actuar de otra manera, como preguntaba Renzo. ¿Entre qué hora y qué hora es el paro? Sí, eso. Y en lo que es nuestro horario laboral, que sería de siete de la mañana hasta las doce. Perfecto. Sí, Lourdes, ¿puedes repetir, por favor? Lo que Renzo les preguntaba, sí, pensaba en actuar. Él está diciendo que tienen pruebas de algunas irregularidades, ¿no? ¿Tienen pensado hacer alguna denuncia? Por vías legales, digo. Sí, pero no tenemos el aval todavía legal de nadie que nos defienda. Fuimos al gremio y también se tiraron la pelotita. No nos defiende. Estamos a la deriva. Y la verdad que no nos vamos a mover porque necesitamos una respuesta favorable. Exigimos una respuesta del señor Intendente. Perfecto, Marcelo. Bueno, seguramente vamos a seguir con este caso y vamos a seguir hablando. De este tema y esperemos que llegue esta pronta solución para cada una de sus familias. Y las explicaciones, ¿no? Y las explicaciones. De los funcionarios de si es real lo que están denunciando estos empleados son irregularidades. Hablaban de corrupción, ¿no? Porque cambiar los números. Las antigüedades. Las antigüedades. Hacer uso de la cuestión pública para campaña. Bueno, eso es corrupción. Entonces, estaría muy bueno escuchar a las autoridades que tienen para decir al respecto. Así que lo vamos a seguir de cerca el tema. Silvina Sena. Totalmente. Y además, chicos, les anticipamos porque también lo estábamos hablando recién con este grupo que hasta que no obtengan alguna respuesta, el paro y la protesta se va a extender. Perfecto. Gracias, Silvina. Enseguida volvemos a tomar contacto con vos. Hasta luego. Hasta luego.